Si dirá, no lo pienses tanto, ya te atrevas con la enferma, tú regresas a mi casa, a ver mi loco, tus hermanos, no quiero cargar. Bueno, hay que marido para todos los hombres, que por andar de fiesta en fiesta, no le compran ni un calzón a la esposa, la pobre tiene que andar con los papeles, todos los hermanos, hay que marido para todos esos hermanos. Ya mi marido no me da ni calzones, ni los trasieres los tengo arremendados, que también vive de fiesta en fiesta, y tomando por todos los lados. La vida mía es la de una esclava, a veces quisiera morirme mejor, cuando voy al centro a hacer los mandatos, mejor quisiera tirarme de un camión, La liberación solo es para las ricas, porque las pobres estamos hechas neñas, con un marido que sí es el que manda, si desnuchamos nos dan en la fiesta. Y ni modo de perderme pa' la porra, con cinco hijos pidiendo comida, maldito el día en que me casé, con este mamarracho que me tiene comida. Quiero ver, yo verde como modita mujer, tus curvas en bajada, quiero ser el vaso donde bebes pa' besar, tu boca en su carada, que sube, que baja y que vuelve a bajar, a dormir a los muertos, quien sabe a dónde irá. Cuando yo supe que eres que se abrazaba, ya en el puente nos quisimos de un salón, y en las tardes tan sirenas por las verdes alboredas me robaste mi corazón. Luego vino el tiempo de agua, ya no supe dónde andaba, y lo digno se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente rojo le llamo yo, a tu cariño que se rompió. Así dejaste a mi corazón, he hecho pedazos por tu traición. El puente rojo le llamo yo, a tu cariño que se rompió. Así dejaste a mi corazón, he hecho pedazos por tu traición. ¡Gracias!